¿Quiénes son las Desentradas, entonces? Son estas mujeres valientes, con talento, con ideas boxeadoras, que se atreven a decir lo que quieren en público, a hablar en lunfardo como los varones, a usar pantalones, a fumar, pese a la condena de la infelicidad. Las Desentradas, como salvadora y como el alter ego de su obra, no tienen la posibilidad de ser felices en una sociedad hipócrita como la que se vivía en el momento. Según salvadora. Frente a críticas que recibió, tanto como escritora como arengadora pública, ella elige como modo de expresión el grito que se llama el grito triunfal del anarquismo. Siempre tuvo algo para decir en las principales reivindicaciones de las mujeres. Frente al amor libre, a la llegada de los hijos, a la maternidad, al sufragio femenino. Siempre tuvo algo para decir. Somos las que sufrimos y nos revelamos a nuestra condición estúpida de muñecas de basal. Saber ser mujer es admirable y nosotras solo queremos ser mujeres en nuestra espléndida feminidad. No queremos los derechos de los hombres. Que se los guarden. Que se los guarden. Las mujeres que estaban en el movimiento de mujeres, cuanto menos alta o intelectual era la clase social, más loca se la veía. Porque una cosa es ser excéntrica y otra cosa es ser loca. Una cosa es tener una pariente excéntrica que se ocupa de los derechos de una mujer y otra cosa es tener una vecina loca que descuida a su niño, descuida a su casa, descuida a su familia para salir a vociferar en la calle reclamando derechos. Una óptica que hasta el día de hoy más o menos se mantiene en ciertos sectores sociales. Fueron voces que comenzaron a enunciar en una voz propia, es decir, demandas y derechos ya no por otros desvalidos, otras desvalidas, sino por ellas mismas. No, Alfonsina Storni fue una poeta, fue una escritora. Yo diría que es una escritora por el hecho de que no solo escribió poesía, sino que también escribió teatro, escribió crónicas periodísticas, escribió diarios de viajes. Tuvo algo que no le sucedió a todos los escritores, que es que tuvo bastante éxito de público. Hay algo que es un dato de la realidad, que es que había pocas escrituras. Efectivamente, eran pocas las escritoras que accedían a lo que sería el ambiente intelectual de la Argentina de los años 20. Eso no significa que no hubiera ninguna, pero sí que quienes estaban eran marcadas con un carácter de excepción. Y ahí había varias mujeres que circulaban. Estaba Alfonsina Storni, estaba Salvador Amedina Rubia. No eran tan pocas, pero sí eran miradas como una excepción. Ella, obviamente, por su capacidad intelectual, por pertenecer a grupos intelectuales importantes, recibió mucha protección y mucho cuidado. Pero las mujeres que no podían entrar en esos cenáculos intelectuales sufrían muchísimo. De a poco se va instalando como la poeta. Es la mujer poeta, la poeta, la poetiza, que en un punto la descalificaba un poco como mujer, porque no la ubicaban en el lugar del estrado, digamos, de la poesía. Otro sería el tratamiento que tiene por parte de la crítica literaria o de sus pares. Y ahí empiezan a ser un poco más claramente cruzados y dueles respecto de ella. No es que se impidiera que las mujeres estuvieran, pero que se quedaran tranquilas. La palabra feminismo, tan fea, suele producir cosquillas en almas humanas. Cuando se dice feminismo para aquellas almas, se encarama por sobre la palabra una cara con dientes ásperos y voz chillona. Sin embargo, hoy no hay una sola mujer que no sea feminista. Podrá no querer participar en la lucha política. Sin embargo, desde el momento en que piensa y discute en voz alta las ventajas y los errores del feminismo, es ya una feminista, pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer. Alfonsina Storni se vincula con el feminismo bastante tempranamente cuando se empieza a organizar una asociación en pro de los derechos civiles de la mujer en 1919. Ahí es cuando ella integra un grupo en el que también están Elvira Rawson y también están Julieta Lanteri. Alfonsina es amiga de Julieta Lanteri, participa en estos grupos feministas junto con ella y creo que fundamentalmente la admira. Lo que nosotros podemos leer a través de las crónicas es que tiene una gran admiración hacia el trabajo de ella. Cuando vi anunciada la candidatura de la doctora Lanteri, resolví investigar Ardida de Amor Cívico. Anduve, pues, a la pesca del hombrecillo. Hasta que tropecé con él y le pregunté ¿Qué opina usted de la doctora Lanteri? Que es fea, me contestó. Todavía me estoy riendo. Estas mujeres fundamentalmente se las veía como, bueno, un poco descentradas, como dice Salvador Medina Onrubia en su libro, ¿no es cierto? Un poco descentradas. Una esposa y madre no hace esas cosas. Por otro lado, están las descripciones de que eran feas, desaforadas, mal vestidas, desalineadas, masculinas. Hay como un rechazo fuerte que pasa desde el descrédito moral al descrédito estético y a esta cosa de incumplimiento de sus deberes que son y siguen siendo mandatos sociales muy fuertes. Alfonsina Storni escribe crónicas femeninas, que es un género que predomina bastante en esta época justamente porque se quiere imponer este modelo de mujer doméstica. Y cuando se coloca en ese lugar, en tener que armar, digamos, la columna femenina, ella lo que critica fundamentalmente es el modelo de mujer de clase media. Esto quiere decir el estereotipo de la niña protegida en un hogar y educada solamente para llegar al matrimonio. Esto es lo que critica fundamentalmente, pero también critica otros estereotipos femeninos que son, por ejemplo, el de las mujeres trabajadoras que en lugar de preocuparse por hacer bien su trabajo o tomar esa profesión en serio, se preocupan por su apariencia. A ella lo que la irrita y la enoja mucho es que la mujer solo esté preocupada por su apariencia. Alphonsira Storni, cuando escribe en la revista La Nota, dedica varias crónicas a cuestiones que tienen que ver con el feminismo, los derechos civiles feministas, el divorcio, y una en especial se va a dedicar al simulacro de sufragio femenino. Da cuenta de la cantidad de mujeres que votaron y de cuáles son las nacionalidades, que esta es una pregunta que ya se hace, que es de qué nacionalidades son las mujeres que efectivamente van a votar a las urnas que están en las plazas, qué mujeres prefieren quedar en el anonimato y cuáles no en el momento de la votación, que es otra de las cosas que ella observa, y finalmente da un recuento de votos. El voto de la mujer hasta ahora no supone una conquista material de verdadero peso, es sí una conquista moral. Ha obedecido más que a necesidades y propósitos materiales a una evolución ideológica, a un cambio intelectual de apreciación de la mujer. Es una devolución que hace la inteligencia del hombre a lo que impuso nuestra fuerza. Se han elegido para presidir el movimiento femenino peronista. Lo presidiré con la negación, con amor, tratando de contemplar a todas las mujeres y todas las inquietudes de la patria. Septiembre de 1947 fue un momento que no puede desconocerse para la historia argentina y principalmente para la historia del movimiento feminista en Argentina. Cuajaron trayectorias y luchas que se fueron gestando en las décadas previas. Yo creo que se recoge un trabajo de zapa, digamos así, muy profundo, de muchos años de concientización de las mujeres, apoyados por un movimiento que fue capaz de llegar a las clases más soterradas, cosa que nunca logró del todo el Partido Socialista ni incluso el anarquismo. La conquista del voto femenino es una conquista colectiva que fue canalizada por Eva Duarte de Perón, por ciertas mujeres del Partido Justicialista, sí, pero en base a toda una larga, compleja, contradictoria historia compartida. Una sesión trascendental para el destino democrático de nuestra República se llevará a cabo en el Honorable Congreso de la Nación, donde los legisladores discutirán el proyecto de ley sobre sufragio femenino. En Buenos Aires, a los nueve días del mes de septiembre del 1947, siendo las 16 horas y con la presencia de 92 legisladores, se dará lectura a los despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto que hoy tratan los derechos políticos de la mujer. Bien, señores. Queda aprobada por unanimidad. El debate se potencia porque es parlamentario, pero al mismo tiempo se restringe porque no participan los grandes grupos de mujeres, lo que llamaríamos el movimiento amplio de mujeres, porque no tienen representación parlamentaria estas mujeres. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. A partir de ahí podemos reconocer derechos de ciudadanía de las mujeres. Hay una agenda nutrida, una agenda muy rica de objetivos que no se limitan al voto. El voto es importante, pero el voto es importante si se concienciza a las mujeres para que las mujeres se den cuenta que tienen que votar. Hubo mujeres que, después de 40 años de lucha feminista y sufragista, decidieron no apoyar el voto femenino, la sanción del voto femenino, porque venía de la mano de un partido y de un gobierno al cual no suscribían. Demostró que las feministas eran humanas y tenían posiciones políticas que entraban en tensión, muchas veces unas con las otras. De las tensiones y de las disputas también se consolidan los marcos de derechos, también se consolidan los cambios históricos. Estas mujeres tenían una agenda muy clara de qué querían obtener y algunas de esas cosas se han obtenido a finales del siglo XX o principios del siglo XXI. Los derechos civiles se terminan de consolidar como una igualdad de género en 1968. En 1926 se modifica el Código Civil, pero recién en el 68 hay una igualdad plena de todas las mujeres respecto de los hombres. Y después va a venir en los años 80 el divorcio, que por ejemplo Alfonsina Storni en los 20 ya está y es una gran luchadora a favor del divorcio en Argentina y esto recién va a llegar en los 80. Como La Patria Potestad Compartida, por ejemplo, que son discusiones ya de los años 80. Yo creo que a pesar de que hay una mayor conciencia social, todavía hay que trabajar mucho respecto de las situaciones de violencia y de subordinación de las mujeres en la sociedad y esto no es solo una cuestión de derechos, es una cuestión más bien social. Lo que me parece que hay que debatir fuertemente es el tema de la representación de cupos en el Parlamento. Si las mujeres en este país somos el 52% de la población, yo no digo que tengamos el 52% de representación parlamentaria, pero por lo menos es discutir el 50%. Llegó la hora de que la mujer argentina reconozca que no es inferior al varón e incluso, si tiene una misión diferente, se le deben restaurar sus derechos civiles y naturales. Hoy, siento una gran piedad por la mujer y como la amo tanto ideológicamente, me veo obligada a atacarla para defenderla, para así exaltar a la mujer futura. Cuando una mujer quiere algo y lo desea, entonces se hace fuerte, se hace grande y logra que se haga carne en ella el ideal que quiere. Arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Que no se mendigan, se conquistan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!